...y las personas que no fallan porque están enamoradas de esta tierra, de Adriana Casiná. Con esa vida loca nos pusieron a nosotros todos a temblar, ¿verdad? Y ahora vienen a celebrar más de 25 años en la música. Yo podría pedir perfectamente que los focos se apagaran porque traen luz propia. Un aplauso muy fuerte para las Soles. Ahora dura te concebí todos los bailes que querías. ...y ahora me encuentro un sol... ...que chove menos tu labio y hasta tu bota y hasta la boca. Fuiste para mí, algo que no tuve que tener. Fuiste para mí, esa locura que me hizo ser feliz. Fuiste para mí, algo que no tuve que tener. Fuiste para mí, algo que no tuve que tener. Fuiste para mí, algo que no tuve que tener. Pasas o entra, pero no te olvides de cerrar la puerta. La cosa muere, pero no te olvides de cerrar la puerta. Pasas o entra, pero no te olvides de cerrar la puerta. La cosa muere, pero no te olvides de cerrar la puerta. ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? ¡Sí! ¡Ay, señorita debe estar cara otra vez, eh! ¡Hola! ¡Ay, hombre! Ya tocaba, eh. Ya tocaba. Tenemos de feria en feria, pero también tenemos que venir en invierno, eh. Claro, y en los perfugios, dándonos calor, no queda de verdad en nuestro corazón agradecimiento nuestro, Radio Lea, por supuesto, y del resto de los artistas, de agradeceros el apoyo que tenemos siempre con ustedes. ¡Algecira, viva a Gecira, pero que viva la Madre Cospa, adiós! ¿Adiputada? Era mucha gente. Vamos a dar una primicia, lo sabéis, ¿no? ¿Qué va a ser? Una primicia, la vamos a dar con el tema que viene ahora. Porque es un adelanto que nosotros hemos querido regalarle a Gecira esta noche. Así que para ustedes, una versión regalada de Arranco me sale a poco. Tengo ese pedacito que me sabe a poco, ese que no entrega, ese que me robo, ese que alimenta mi obsesión por vender. Vente y retenerte para que me quieras, de una vez por todas como yo te quiero, ese que me sabe a poco. Amante. 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 lléname de temprana y lléname de alma todo el mundo ha llegado en mis adentro y que no encuentras salida en tu paso contamíname de ti a la que me alucina me pareces a ti y sabe yo que intento comprenderte pero que no puedo, no puedo y no puedo, no puedo no quiero verte así quiero pedir luz, quiero pedir luz para haceros una foto porque estáis todos tan sentados y tan así que quiero ver a todos a ver compañeros si pueden iluminar a todo el público por la resumida por la resumida por la resumida que se me despedida